Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, una estación RCC Miria. Señores, vamos a escuchar a Jonathan con una capacidad de síntesis. Diré algo, algo diré. No será la despedida. Por lo menos tengo la dicha de poder saludar a todos los hombres y mujeres de trabajo que están conectados con este sol de la mañana y con esta emisora sol 106.5 FM, que es un punto de referencia para conocer lo que está ocurriendo en este país y con los dominicanos que están fuera del exterior y todo el contexto latinoamericano y mundial. Saludos a todos ustedes, al panel y al equipo de producción. Creo que es hoy, el día de San Juan de Estadeo, hay una misa en la Policía Nacional, que es el guardián, el protector de los agentes policiales. Un saludo especial para cada gente honesta que trabaja, que trata de, a través de su ejercicio, mejorar la vida de la gente. Son muchos, creo que son la mayoría y debemos estar agradecidos por esos hombres que ponen en riesgo y mujeres ponen en riesgo sus vidas para protegernos. También un saludo a los bomberos que todavía están luchando en La Vega, que algunos ya están en el nivel de investigación de lo que está pasando, a los bomberos de Santo Domingo Este que se trasladaron anoche mismo y de otras partes del país a darles respaldo a este gran incendio de la Casa Mora. Y sabemos que todos los bomberos, cuerpos de bomberos de nuestro país, necesitan algún tipo de apoyo mayor para mejorar sus capacidades. Y es muy común que cuando hay un hecho muy grande, muy grave con el cuerpo de bomberos, otros se auxilien para coordinar y evitar los mayores daños. Y es una práctica cada vez más común y una práctica de solidaridad que no nos hace daño. Así que saludos para esos héroes y heroínas que están luchando cada vez más mujeres en los cuerpos de bomberos. Nos consta muchísimo. La reforma fiscal no va. La reforma fiscal, ha dicho el presidente de la República, eso de alguna manera tranquiliza el panorama. Todos estaban un poquito al pendiente, a la expectativa de esta situación, de si se iba a hacer o no la reforma fiscal. Desde mi punto de vista, es acertada la decisión del presidente de la República, pero creo que la ciudadanía, que la gente que nos escucha, que la gente que trabaja, los pequeños, medianos, grandes empresarios, debemos mantenernos en la reflexión. Porque al final, todo el mundo quiere que los servicios básicos funcionen. Pero los servicios básicos no funcionan sin dinero. Y el dinero sale de los impuestos. Entonces, es muy bueno que los jóvenes sepan que en otros países, y que lo normal es, para que un país se desarrolle, que los servicios públicos tengan la inversión en la gente, no gasto, la inversión en la gente sea de calidad. En la educación, en el transporte público, en la seguridad social, en la salud. Eso es con dinero que funciona. Y cuando se discute de dónde va a salir el dinero, es importante que todo el mundo participe. Todo el que genera recursos debe poner en la olla, para que nos comamos del sancocho. Todo el mundo. Ahora, lo más justo es que el que más tiene, más ponga. Eso es lo más justo. Porque para una familia, ir a la farmacia puede representar hasta el 30% de sus ingresos en este país. Para moverse de la casa al trabajo, y entre la casa y el colmado, se le va a alguna familia más del 10% del dinero de lo que recibe en un mes, en la proporción. Entonces, no es lo mismo los gastos de una familia de clase media, de una familia pobre, que los gastos de una familia, o de una persona que recibe muchísimo dinero. Que está bien que reciba todo el dinero por la ganancia de su empresa. Entonces, la reforma fiscal no va ahora, pero se queda ahí, en la lista de discusión pendiente, de que el avance en la mejora de los recursos públicos en nuestro país, va a depender de que se aumente la inversión pública, en las ramas principales, especialmente sociales. Y que esa inversión, cuando querramos que se mejore todo el servicio público, el dinero hay que sacarlo. Y que ya lo hemos sacado muchas veces, y lo estamos sacando, de poniéndole impuestos a los que menos ganan. Más impuestos, proporcionalmente hablando. Y que lo que está pendiente para la próxima discusión, cuando llegue, es que los que más ganan, que son extraordinarios, grandes productores, que son gente que hay que hacer un reconocimiento por su gran aporte al país, los grandes empresarios, pero que ya en la siguiente discusión, los que más tienen, que han acumulado mucho, saquen una chilatica más de los bolsillos y lo pongan. Que no le va a hacer daño. Y nos conviene a todos. Esa es la etapa histórica de la discusión fiscal a la que va a progresar, avanzar República Dominicana. Porque la que ha agotado hasta este momento, que ha sido buena, ha sido una etapa en la que, según todos los directores de la DGI, de las últimas décadas, han dicho que ahora mismo estamos financiando los servicios públicos, la mayoría del dinero que usamos para pagar hospital, escuela, la sacamos de impuestos indirectos. Es decir, de impuestos al consumo. Y TEVIS. Y TEVIS. Y otros impuestos indirectos. Y mientras, y ahora mismo, este país lo están financiando más la clase media y los pobres que los que más tienen, que también ponen. Proporcionalmente. Y también ponen. Pero ya... Proporcionalmente. Proporcionalmente ponen. Y ponen mucho. Eso no se puede discutir. Pero que el siguiente paso, cuando usted le hable de impuestos, si usted trabaja, si usted es un pequeño, mediano empresario, incluyendo los empresarios, porque aquí sabemos que aquí hay empresarios grandes que tienen facilidades para que no le vean una cosa en aduana que pasó por ahí. O tienen facilidades para que le mantengan una exención. Entonces, también aquí hay muchos empresarios que quieren que se transparente y que se haga más equitativo el tema de la carga laboral. Porque cuando nosotros estamos hablando aquí, no estamos hablando de a favor de un solo sector, es de todos los sectores, incluyendo el sector empresarial, que los pequeños y los medianos, los que no están pegados a la teta histórica del país, son el 98% del aparato productivo. Nada más. Entonces, a propósito de que no va la reforma, quería compartir esta información. Y concluyo ya, porque el tiempo es limitado en el día de hoy, con una nueva expresión de solidaridad con la familia de Claudio Camaño Vélez por la muerte de la madre de Claudio y sus hermanos, Fabiola Vélez. Estaremos por allá, por la funeraria Blandino, dándole un abrazo a nuestro amigo y compañero de lucha Claudio Camaño y a todos sus familiares. Paz al alma de Fabiola Vélez. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.